¿A día de hoy nos encontramos con la cifra más baja desde hace 18 meses en cuanto a dependientes con grado 3 y en cuanto a personas beneficiarias con prestación? Señora consellera, ¿está usted y está el Consejo ahorrando a costa de los dependientes? Por último, me va a permitir que le diga que la peor de las discapacidades es la que sufren ustedes, los miembros del Partido Popular y los miembros del Gobierno de la Generalitat. Porque, mire, la peor de las discapacidades posibles es no darse cuenta que todos somos personas y todos somos iguales. Mire a la cara de cualquiera de estas personas y dígales que van a seguir realizando un gran premio de Fórmula 1, que van a seguir con fiestas y saraos que valen mucho más que la vida de cualquiera de ellos y que el Gobierno del Partido Popular sí que encuentra dinero para pagar a Eccleston o a Calatrava, pero que usted no sabe ni puede decir cuándo va a poder pagar a estas personas.